Oye Cheverón, el cieguito de la marga y el conjunto feliz No es como la gente dice que es tan mágico y divino Eso si es grande, en Nueva York, allí la vida no es fácil En Nueva York, allí hay que trabajar En Nueva York, no es como la gente dice En Nueva York, allí hay que trabajar En Nueva York, para buscarte los dólares En Nueva York, allí la gente son buenas En Nueva York En Nueva York, allí hay que trabajar Eso es lo que hablan así, porque lo consiguen fácil Consiguen cuartos por montón, sin tener que enfase Consiguen cuartos por montón, sin tener que enfase A la juventud les digo, no se lleven de malos consejos A la juventud les digo, no se lleven de malos consejos Para que no les pase como mucho, que solo quedan recuerdos Para que no les pase como mucho, que solo quedan recuerdos Eso no es fácil En Nueva York, allí la vida no es fácil En Nueva York, para buscárselo dólar En Nueva York, es como la gente dice En Nueva York, allí se lo ganan fácil En Nueva York, hay que bajarse bien duro En Nueva York, para buscárselo dólar Oye, eso va dedicado para Juanito y Lolo Allí en Nueva York, el Cieguito de la Mar Y el Conjunto Feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!